Parece ser que la actriz Yvonne Montero está pasando un momento sumamente incómodo. Al parecer ella estaría muy sentida, porque pidió hablar con el productor de la obra que está realizando. Ella fue a decirle que quería la cabeza de uno de sus compañeras. A través de la revista TV Notas se supo que Yvonne pidió la cabeza del ex participante de Enamorándonos, Magali Chávez. Pues al parecer fue ella la causante de su ruptura, con el locutor de radio Luis Olivares. Durante una entrevista con una integrante de la puesta en escena, se afirmó que la obra va a marchas forzadas, que a veces están bien, a veces mal, pero todo corriendo con normalidad. Lo que sí aseguró es que entre el elenco hay mucha tensión, por causa de una persona en específico. Para las páginas de esta revista, esta persona mencionó una que otra que no saca canas verdes por su actitud de diva. Es Yvonne Montero. A veces sí llega con una actitud de pocos amigos, y llega a ser muy cosera con sus compañeros. Hasta hace unos días nadie sabía por qué Yvonne se estaba comportando de esa manera. Pero cuando se enteraron de él por qué de su actitud, vaya sorpresa. Se cuenta que Yvonne Montero hizo tremendo berrinche, cuando se enteró que a los ensayos se había integrado. Magali Chávez, ex participante del programa Enamorándonos. Se dice que el gran contratiempo no fue por celos profesionales, sino que más bien fueron celos muy, muy personales. Platicándonos un poco de esta historia, se mencionó lo siguiente. Lo que pasa es que Magali fue, ahora sí que como el título de la obra, Amor de Tres, fue la tercera en discordia. Pero no porque se haya metido en la última relación que Yvonne tuvo con el chicles, sino que él dio por terminada la relación y nadie sabía el por qué. Pero con el tiempo se enteró que él había terminado por Magali. Si de por sí Yvonne ya tenía hasta el copete a Magali, cuando se entera que va a trabajar en la misma obra que ella, las cosas sí que se descontrolaron. Se dice que inmediatamente Yvonne habló con el productor de la obra, y le dijo que de plano no podía compartir este proyecto con esa mujer, refiriéndose a Magali, claro. Ella le dijo que bien pudieron haber contratado a cualquier otra actriz, pero que a ella no. Casi casi dicen que le puso un ultimátum al director, diciéndole o es ella o soy yo. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Despidieron a Magali o despidieron a Yvonne? Esta persona nos cuenta diciendo, El productor no creas que dio su brazo a torcer, al contrario. Él habló con Yvonne y le dijo que le extrañaba mucho su actitud, que debería demostrar profesionalismo y respeto por ella misma, por su trabajo, por su trayectoria. Total, que la convenció diciéndole que la estrella de la obra era ella, incluso por encima de Aleida y Latin Lover. Desde ese momento ella se ha mostrado muy distante y hasta cierto punto c***a será con Magali. Obviamente ninguna de las dos se ha puesto frente a frente para hablar de lo sucedido. Entonces a esta obra le quedó más que perfecta el nombre Amor de Tres. Este fue El Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.